El centro de la República Mexicana, en Campeche están pasando cosas, desde hace una semana, la policía está en huelga, está en protesta, está en paro laboral. ¿Qué ocurre en Campeche? La gobernadora Laida Sanzores, que ya sabe usted, dejó de vivir en Campeche muchísimos años, fue alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Cuando toman las riendas de la gubernatura, jala a muchos personajes de la Ciudad de México, del Álvaro Obregón, entre ellos a Marcela Muñoz, quien hoy día es su secretaria de Seguridad. Y a Marcela Muñoz, los elementos de la policía no la quieren, es decir, las protestas son para que la cesen. Ayer hubo el cese de dos personajes, pero Marcela sigue al frente, y pareciera que si Marcela sigue al frente, las protestas continuarán. Ana Rosa Morales nos preparó el siguiente reporte. Al término del pase de lista, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública pasaron al frente a sus compañeras, y con aplausos les reconocieron seguir firmes con la causa, a pesar del traumático episodio que vivieron durante el motín en el Cerezo de San Francisco Cobén. ¡Viva! 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 Este pase de lista que se está escuchando en estos momentos a estos elementos policíacos que se mantienen por octavo día en manifestación, es en estos momentos que pasaron al centro estas mujeres policías campechanas, quienes, sus compañeros, quieren brindarles su apoyo. Luego de estos ocho días del terror que vivieron en el Cerezo de San Francisco Cobén, muchas de ellas han logrado hablar, han logrado dar su testimonio, otras todavía no pueden. La atención psicológica ha sido a cuenta gota, sin embargo, estas mujeres se mantienen firmes el día de hoy, también en apoyo a sus compañeros varones. Ya te decía, ya han pasado el día de hoy una semana de esta situación tan complicada que están viviendo. Hoy ellos les quieren hacer un homenaje a sus compañeras, a estas valientes mujeres policías. Con imágenes de Oscar Rea para Fórmula Campeche, Ana Rosa Morales. Gracias, Ana Rosa Morales. Le agradezco mucho, nos tome la comunicación a un elemento de la policía estatal en Campeche, quien por seguridad evidentemente nos pidió su anonimato. Y me referiré a ella, si usted está de acuerdo, como policía. Gracias por contestarnos. Buena tarde. Buenas tardes. ¿Qué ocurre en la policía de Campeche? Cuéntanos protestas que ya llevan más de una semana y que vieron derramar la gota del vaso con el motín que hubo al interior del penal de San Francisco Cobén. Pero hay antecedentes, estimada. Sí, claro, fue un antismorquín que en sí no nos tenían dicho para que íbamos, no se niega a hacer el trabajo, sino que simplemente cuando ya estábamos en la secretaría, nada más nos dicen que nos quiten nuestras perteneces, nuestro teléfono, y nada más nos quedamos con las identificaciones por si llega a suceder algo. No nos dan el equipo adecuado para hacer el antimotivio, sin embargo, estuvo muy fuerte esa situación ahí adentro. Tengo entendido que en otras entidades, y usted me dirá si ocurre en Campeche, las policías que son mujeres están encargadas de las cárceles de mujeres y tienen dentro de los reglamentos prohibido que las elementos mujeres ingresen a las penitenciarias de los hombres y mucho menos atender un motín. ¿Es el caso de Campeche? Así es, pero en este caso mandaron a todos los compañeros y a todas las compañeras. Pero ustedes iban al frente, es decir, las mujeres iban al frente. Así es. Como que dijéramos la carnada, ¿por qué? Porque en sí no hubo organización y simplemente nos pasaron al frente, a las mujeres. Hubo varias mujeres que ahí adentro las tocaron por los redos y los redos comentaban que se iban a violar. Aventaban piedras, ellos tenían cuchillos, tenían filos con que latimarnos. Muchas compañeras salieron lesionadas y algunas, por el trauma, hasta se orinaron ahí adentro. Estoy platicando con una policía en Campeche. Ha habido protestas, usted lo sabe. ¿Qué hay de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz? Hemos visto que en las protestas evidentemente piden su salida, pero ¿cuál es la razón, cuál es el fondo de este asunto? Se pidió primero que le denle más a Saranán, que es uno de sus trabajadores, es el comandante y supuestro de... Pero no fue de los que corrieron ayer, ¿correcto? Sí, es uno de ellos, pero los demás no siguen aquí, en Campeche. Igual la secretaria de Seguridad, Marcela, aún igual sigue. La gobernadora no quiere dejar que se vaya a Marcela, ella quiere seguirla cubriendo aquí en Campeche. ¿Cuáles son las razones para pedir la destitución de Marcela Muñoz? Han hablado ustedes de falta de equipo táctico, falta de mantenimiento en las patrullas. ¿Cuáles son las condiciones negativas en su contexto laboral? Sí, pues que ella no se organiza, no sabe en sí cómo hacer que se realice un buen trabajo. Las unidades nosotros las tenemos que pagar, si se llega a Chocal, nosotros las tenemos que pagar porque no hace que lo cubra el seguro. Los equipos tácticos también, hay algunos, algunos compramos nuestros equipos tácticos. ¿Por qué? Por la necesidad, o sea, ya que la secretaría no lo proporciona, nosotros mismos tenemos que comprar nuestro equipo táctico. Estoy platicando con un elemento de la policía en Campeche. ¿Hay una protesta mañana? ¿Está programada? ¿La realizarán? Pues están que se haga esa marcha, es marcha pacífica. La ciudadanía nos está apoyando demasiado, ya que no hay respuesta todavía de la gobernadora. Ayer se presentó en las instalaciones de la secretaría, pero ella dijo que no va a cumplir caprichos, no va a cumplir caprichos y así que ella sigue, Marcela va a seguir siendo la secretaria de Seguridad Pública. Estoy platicando con una policía de Campeche, mañana se tiene prevista una protesta. Y hay que decirlo, y esto es importante, aún y con las inconformidades, no han descuidado la seguridad en Campeche. Entiendo, hay una división de grupos. Mientras unos protestan, otros trabajan. Así es. Nosotros, los que estamos protestando, estamos trabajando. Nunca se ha dejado de realizar el trabajo de vigilancia, nunca se ha dejado a la ciudadanía sin vigilancia. Sin embargo, los elementos que ellos tienen, los que están divididos, ellos tienen, así como que inician cuartelados, no desconozco si salen a trabajar, pero en fin, nosotros seguimos trabajando, no descuidamos a la ciudadanía. Seguimos con la vigilancia. Platicaba con una persona que le lleva puntualmente seguimiento a lo que ocurre en Campeche y me decía, estimada, que Campeche no suele ser o no ha solido ser en los últimos años un estado problemático respecto a asuntos de inseguridad. No sé qué me puedas decir tú al respecto y también hacerte la pregunta. ¿Crees que haya riesgo en la tranquilidad del Estado y de la entidad a partir de las inconformidades al interior de la Secretaría de Seguridad? Pues han ocurrido muchos hechos, aquí han ya abido balaceras, han matado a gente en las calles, cosa que no se veía anteriormente en años anteriores. Sin embargo, en este gobierno, pues sí se ha visto varias cosas que no se veían en Campeche. Supuestamente era una de las ciudades más seguras. Como quien dice, Campeche ni se escuchaba en ninguna otra ciudad hasta este momento. Hasta en este momento que empezamos a hacer como de la marcha y ya sí ha sonado mucho que ha habido balaceras y han matado a gente en la calle. Agente, te agradezco tu tiempo y te dejo a disposición estos micrófonos para cuando quieran seguir expresando inconformidades. Esperemos no haya necesidad y esperemos que en próximas horas y en próximos días quede resuelto este asunto por el bien de todos ustedes y no solo de ustedes, sino de sus familias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Es un agente de la Policía Estatal de Campeche que, por su seguridad, nos pidió el anonimato. Han sido días complicados en Campeche. Le digo, Marcela Muñoz. ¿Quién es Marcela Muñoz? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué puestos ha ocupado antes del que hoy tiene? Rápidamente. En el 2018, le digo, fue directora de Seguridad Pública en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Antes, suboficial de la Policía en Morelia. En el 2016, directora de Unidad de Atención a Víctimas. En el 2012, coordinadora de Salud y Desarrollo Social. En el 2011, jefa del Departamento Técnico y de Tratamiento del Centro de Readaptación Social de Zaguayo. Y en el 2010, delegada en Morelia, Michoacán, de la Cámara Nacional de la Mujer. Ahora ocupando la Secretaría de Seguridad en Campeche. Que si bien pareciera ser un pueblo tranquilo, la policía está descontenta. Motín al interior del penal varonil y mandan enfrente a las mujeres que fueron tocadas y fueron agredidas por los sujetos, por los hombres. Así la situación en Campeche. Vamos a la pausa.